Un fuerte incendio ocurrió en el boulevard Venustiano Carranza entre los límites de Saltillo y Ramos Arispe, cuando una camioneta comenzó a incendiarse mientras iba en circulación. El reporte llegó al 911 cerca de las 2 de la tarde de este miércoles, cuando se mencionaba que un vehículo estaba envuelto en fuego a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol y estaba agarrando parte del pastizal. De inmediato se trasladaron elementos de bomberos de ambos municipios, quienes iniciaron con las labores para sofocar el fuego que ya había consumido gran parte de la camioneta. La unidad era conducida por Miguel Ángel Tobar Ibarra, quien logró salir con sus acompañantes, y al estar a salvo mencionaron que no contaban con heridas. La situación fue valorada por los bomberos y determinaron que el origen del incendio fue un cortocircuito. Al finalizar con los trabajos por parte de los apagafuegos, se solicitó la presencia de una grúa para hacer el levantamiento de la camioneta y poder trasladarla a un corralón, luego de ser valorada como pérdida total. Informo para Enlace 13, Estefanía González.